Seguimos dándole opciones en la costa de nuestro país para que prepare su traje de baño y disfrute de estos días de calor. En esta ocasión viajamos a la playa San Marcelino en el departamento de La Paz, donde fuimos bien recibidos en Hotel Boutique Mi Costa Vida. Este es un proyecto nuevo que nos muestra un espacio familiar para disfrutar de esta zona en nuestro país. Mi Costa Vida cuenta con un bonito recibidor donde puede esperar para que lo acomoden. Más adelante podemos encontrarnos con una hermosa y refrescante piscina. Esta está dividida en dos secciones, una para niños y otras para adultos. Además cuenta con áreas de descanso o, si lo desea, para tomar el sol. Bueno, somos Mi Costa Vida. Estamos ubicados en el kilómetro 60 y medio del boulevard Costa del Sol, en el departamento de La Paz. Básicamente estamos en la playa San Marcelino. Y somos un hotel boutique. Hotel boutique porque contamos con una diversidad de cosas que hacemos que te sientas como en casa. Esta es una de las características principales que le queremos ofrecer a ustedes. Que al venir se sientan en casa, sientan parte de su casa acá con nosotros, pero que se desconecten de alguna manera de ella. Tenemos también lo que es el servicio de Day Pass, el cual empieza desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El Day Pass solo cuesta 20 dólares, de los cuales 15 son consumibles. Puedes venir y perfectamente degustar de un platillo a la hora del almuerzo, en el cual contamos con una amplia gama de platillos del mar específicamente. Una invitación especial a todos los hermanos lejanos. De hecho nosotros éramos parte de ustedes. Tenemos nada más dos meses en este país formando parte de la nueva experiencia de lo que es el turismo. Y aquí estamos, les invitamos a que puedan visitarnos y disfrutar de las bellezas de mi costa de vida acá en la playa San Marcelino. El lugar posee un acceso directo a la playa, donde también puede disfrutar bajo estos ranchitos y disfrutar la arena en los pies. San Marcelino cuenta con una playa bastante hermosa. Donde podrá disfrutar de lo cálido de sus aguas y además de un odiaje tranquilo. Volviendo a mi costa vida, podemos encontrarnos con una bonita área de restaurante con dos niveles. Y en cuanto a su gastronomía, los mariscos más frescos y de la zona los podrá degustar en el lugar. Desde su cocina nos preparan exquisitos platillos para todos los gustos. Desde un delicioso pescado frito o una rica mariscada con camarones y langostinos. Así también diferentes ceviches y cocteles. Camarones al ajo o empanizados. Y para quienes no desean mariscos, le comento que las carnes y aves también están disponibles. Si le encantó tanto este lugar, también puede optar por hospedarse con una reservación previa. Hotel, boutique y restaurante Mi Costa Vida cuenta con 12 habitaciones con capacidad desde 2 hasta 6 personas. Las habitaciones son amplias, cómodas, cuentan con un baño privado y todas las comodidades para que su estadía sea agradable. Para recibirlos aquí, de verdad que va a ser un honor recibirlos cuando quieran venir, escaparse del ruido y todo. Venir relajarse un poco, tener una ventana a esto que todos queremos y necesitamos un tiempo. Tenemos el horario del check-in a las 3 de la tarde y el check-out a la 1 del mediodía. Pero también le estamos brindando la oportunidad que puedan venir. Si pueden estar ya desde las 11 en el hotel, pues son bienvenidos. Si pueden empezar a disfrutar, si gustan almorzar antes o empezar a bañarse en la piscina o solo conocer un poco antes de recibir la habitación e ir a empezar a relajarse. Este, ahorita tenemos nuestro sitio web, que están trabajando en la página todavía, pero tenemos en Instagram, tenemos en Facebook y tenemos los números de WhatsApp. Entonces, por ese medio pueden contactarnos a nosotros y va a aparecer en pantalla, verdad, el número. Disfruten de este encantador lugar muy cerca de San Salvador y con un servicio único y excelente. Para este es El Salvador, Brenda Granados.